¡Suscríbete al canal! 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 como piel falsa me gusta y viene un montón de accesorios así vamos a ver que más ah vean, este ya se salió ah vean, este es idéntico a este estos son dos gemelos voy a aparecer en Twins viene este que es un señor vean, este me gusta, vean su ropa está muy padre, me gustan los colores me gusta su camisa y todo, está muy padre viene una bicicleta ay pero está quebrada a ver, porque, como va esto ok, viene esto esta creo que es la de acá ay si creo que esta va a ser la de aquí a ver si vean oh ya tiré todos fue todo un caos eso pero vean, vean la bicicleta que padre I like that one y viene este y bueno, esta no viene completa porque vean, viene así viene una mitad y una mitad vean, viene un niño creo que él podría ser el hijo de él porque vean, están vestidos los dos así como que con los mismos colores y los dos traen shorts como que los dos viven en una isla no sé digo eso porque vean, trae como si trajera su camisa rota también como que se quedaron atorados en una isla vienen unas bolsitas que no sé de qué serán pero son así viene esto ah, este podría ser de otra silla a ver pero cómo va no tengo idea cómo va a ver cómo va la otra así ahora hago que la puse al revés así ahí está sí vamos a sentarla ahí qué bonito ok viene este que este es lo mismo aunque es de otro color pero bueno igual vamos a hacer que funcione no importa que sea de otro color y otra vez lo puse al revés ay, ay, ay a ver sí ahí funciona vamos a sentar ahí está señor ahí está perfecto y viene un montón de de accesorios los voy a sacar así para no batallar hay un montón de accesorios ahorita les voy a mostrar los accesorios que vienen se cayeron ellos vean viene una pelota voy a ponerlos aquí una pelotita viene un plato viene otro plato y otro plato y vean vienen unas tacitas y realmente las pueden detener vean vean realmente las pueden detener qué bonito ok o sea es una taza y otra taza y otra taza y otra taza o vienen cuatro tazas blancas y tres platitos y vienen estas que son iguales pero en amarillo perdón en naranja no en amarillo en naranja viene una dos y vienen los platitos un platito otro platito y otro platito y vean este viene un radio qué padre este también es de playmobil vean eso a este se lo podemos dar a este señor para que se vaya a la playa y escuche su música vean eso oh ese me encantó está padrísimo miren qué bonito vamos a poner esto acá porque se lo venía completo viene una cacerolita y viene un sartencito y viene otro sartencito y todo esto lo padre es que los pueden detener vean o sea son de ellos ellos los pueden detener vean porque cocinen super cute so vienen dos sartenes y una como ollita viene una leche y también la pueden detener vean eso vean ahí traen la leche very cute so viene la leche viene unos vegetales o unos chiles si es como para vean es como una salsa son unos chiles viene el jugo de naranja también una botellita una botellita y vean vienen unos unos este unas sandalias super chiquitas vamos a ponerselas a ver para esos niños que van a la playa ay que bonito vean eso vienen las sandalias y vienen unas rojas y yo creo que estas se las vamos a poner a la niña esta porque esta se ve como que está lista para la playa estas sandalias se le van a quedar perfectas oh how cute yo quiero la playa nada más para llevar mecios vean que bonito vamos a dejar la parada para que use sus sandalias y vienen también las sandalias a unas azules vamos a ponérselas a ver y vean eso oh cute y vienen dos sandalias más pero bueno estas no no vienen no vienen así nada más lo único que no salió completo fueron estas dos esta que le faltó la otra y bueno estas que no vienen las otras piezas aunque podría cambiar las llantas y ponérsela pero pues no va a quedar igual podría hacerlo de todas maneras es más vamos a intentar vamos a intentar de todas maneras aunque no sea del mismo tamaño la parte de atrás y de enfrente no importa vamos a ver si se puede y a lo mejor para fotografías podría funcionar yo pienso a ver vamos a ver vamos a intentar ay no está muy chiquita pues sí creo que sí funciona para alguna fotografía creo que sí porque vean y así pues ya quedó se la quité a este y quedó así entonces creo que sí funciona creo que sí creo que no se ve tan mal del gatazo entonces ya tengo las dos bicis vean eso sí qué padre completé eso bueno entonces bueno dejamos eso por acá pero sí eso fue lo que nos salió en esa bolsita por $3.99 que fue lo que me costó la bolsita estuvo súper bien creo yo dice bag of tart toys esto es una bolsita de juguetes me pareció súper bien porque vienen les digo accesorios vienen los muñequitos me encantó la familia esta que va a la playa y vean con sus sandalias y así qué padre lástima que no venía la otra sandalia de ella porque creo que esta era la de ella vean es una roja pero bueno no viene la otra ni modo qué triste a ver esta es de acá no esta es del mismo pie dije yo si es así las puedo pintar pero no es del mismo pie no se va a poder eso pero bueno mis hermosos espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like déjame saber cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima mis hermosos bye y déjenme saber cuál fue su favorito chau chau chau